buenos días buenos días amigos amigos de de ayudas sociales como hay algo bueno un día bonito para poder para poder compartir con la familia los amigos lugares bonitos verdad que la vida de san antonio bueno aquí estamos ubicados en entre el puente que divide a la vida de san antonio y lo que es a la maní san sebastián un lugar bonito como ven pues allá hasta el fondo al punto al fondo está el puente y bueno ahí está hermosa vistada de las aguas verdad saludos saludos a todos los amigos verdad que verán nuestros vídeos son hermosos un lugar tranquilo excelente venir con con la hembra ahí verdad echarse sus oditas pasar debajo de un árbol ahí echarse su chapuzón son momentos muy agradable agradable verdad aquí en tiempo de semana santa pues bastante gente viene a disfrutar ya que no se puede ir a las playas hermoso la familia los hijos compartir verdad puede ser su abuelita su mamá su novia son lugares bonitos y gracias pues porque ustedes de una u otra forma miran estos vídeos excelentes yo pues les pido que se suscriban a estos canales nosotros pues cuando salimos pues hacemos cualquier cosa por para ustedes saludos qué hermoso río en la parte de allá pues allá la historia es la historia de los tres ríos piensa o no se pues como como hay tres ríos vamos a nosotros hoy vamos a tomar vamos a agarrar ese río como ven ustedes hay un paso a una aldea que le dicen la plazuela bueno seguimos seguimos caminando conociendo bueno aquí vamos por una por una calle que va a orillas del río calles que han hecho compañía una compañía de construcción que está por acá cerca bueno estas calles las necesitan para sacar material de río material como arena piedra gravín y todo eso y tienen sus maquinarias ahí para procesar y moler todo eso lo que ellos sacan bueno es una parte ayuda bastante verdad a la gente porque hay una forma como circular por estos lugares pero es hermoso de repente pues muestre aquí por allá por allá al fondo se podría ver donde ellos tienen sus instalaciones sus maquinarias bueno esto de repente que afecta también a la reforestación del río porque dañan árboles y plantitas que vienen recién creciendo verdad pero así es verdad porque en el país pues hay personas que se aprovechan bastante de esto y de una u otra forma pues ellos sacan sus permisos para poder este sacar estos materiales saludos saludos a todos los amigos de ayudas sociales como hay agua a todos los que ven estos videos suscribanse amigos ya estamos activos estamos aquí ya haciendo videitos verdad para nuestro canal y bueno y saludándolos y manden sus comentarios y así pues poderlos saludar por medio de su de sus mensajes de sus mensajes verdad yo me gustaría pues que mencionaran de que lugar son para poder nosotros hacer lugares importantes verdad aquí les mostraba una casa donde la gente construye construye casas de adobe veo que esta casa pues ya está totalmente ya deteriorada pero si tienes un manito que se le puede dar ahí para poder recuperarla podrían ver ustedes allí estos lugares ya casi pues estamos al final al final pues del recorrido que hemos elaborado este día de hoy saludándolo pues de desde acá de la villa de san antonio departamento de comayagua saludos saludos a todos los amigos damas y caballeros por allá como les digo ya estamos ya vamos saliendo hacia la calle principal que es la carretera la autopista del canal seco de la sea 5 que va desde la vía san antonio hasta la frontera del salvador ahora pues es más fácil de viajar más rápido se llega al destino donde uno vamos ahora la maní san sebastián san antonio del norte todos esos lugares que van en 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 parte a llegar a a la frontera saludos también a los salvadoreños bueno que entran y y y viajan por estas carreteras verdad saludos saludos y hasta un nuevo vídeo saludos amigos suscriptores de ayudas sociales como y